¡Hola, hola preciosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy, como ya pudieron haber notado, no estamos en mi G-Studio, o sea, guión, mi habitación, mi recámara. El día de hoy estoy en una locación diferente. Estoy en casa de mi novio. Y no lo sé, ustedes díganme, pero la luz aquí está increíble. Me encantó grabar aquí. Y ya sabrán de dar una pista el por qué estamos grabando aquí. Y voy a grabar otro videíto que tal vez ustedes me hayan pedido desde hace mucho tiempo. Pero antes de eso, primero vamos con lo primero. El día de hoy les traigo este video tutorial para que ustedes se puedan aprender a hacer estas pestañotas, para que puedan tener pestañas efecto postizas, sin extensiones, sin pestañas postizas. Todo esto son puros truquitos, pura maña, puros uno que otro consejito, uno que otro tip, cositas que ustedes pueden cambiar en su rutina de pestañas para que les ayude a que se vean aún más largas, bonitas y naturales. Así que sin más que decir, si quieres saber cómo es que logramos estas pestañotas, entonces sigue viendo. Vamos a comenzar con el instrumento principal que va a ser una cuchara. Esta es una cuchara X, sencilla. Ustedes tienen que buscar la cuchara con la que se acomoden. Puede ser chiquita, puede ser grande, puede ser mediana. Esta es mediana y me gusta la forma que tiene como de gotita. A mí me encanta cómo se acomoda mi dedito. Eso es lo que ustedes se tienen que fijar, que se acomode su dedo gordito, su dedo pulgar, porque con ese es con el que vamos a enchinar. Lo otro que necesitamos es un encendedor para poder calentar nuestra cucharita. Un delineador en lápiz negro, este es de Mary Kay y de preferencia que sea waterproof. Y un rimel o de estos geles para cejas, ya sea con color o sin color, no importa. Obviamente nuestras máscaras de pestañas favoritas, yo utilizo dos. Este es el truco, hacer una combinación de una máscara de pestañas que no se alargue las pestañas. Este es de la marca Danzón y este es de un cepillo de silicón súper delgadito que me va a ayudar a alargar mis pestañas. Y este me encanta combinarlo con el otro rimel o máscara de pestañas de la misma marca. Este también es de Danzón a base de Mamey. Este me encanta porque el cepillito es un poco más grueso y este me ayuda a que le dé volumen a mis pestañas. Entonces esa es la clave del éxito para nuestras pestañas, hacer una combinación de nuestras máscaras favoritas, una que alargue y otra que nos dé bastante volumen. Aquí como pueden ver les estoy enseñando la diferencia entre los dos cepillitos. Y por último un delineador de plumín, de igual manera de preferencia que sea waterproof. Vamos a empezar delineando súper bien y delgadito pegado a nuestras pestañas. No vamos a hacer un cat eye, digo si quieres tú puedes hacerlo, pero en esta ocasión solo voy a estar haciendo una línea bastante delgada pegada a mis pestañas, a la raíz de mis pestañas. ¿Esto para qué? Para que se vea ese efecto de pestañas postizas que tenemos una línea de pestañas perfecta, sin huecos, súper negra y bastante marcada. Ahora con muchísimo, pero muchísimo cuidado vamos a calentar nuestra cucharita de la puntita y en las esquinas vamos a tocar nuestra cuchara sin quemarnos, obviamente. Tenemos que ser muy cuidadosas y una vez que enfríemos algo de nuestra cuchara y esté mejor para que no nos vayamos a quemar, ahora sí la vamos a utilizar. Este va a hacer el efecto como de una plancha, como de una tenaza de cabello, por eso es que la estamos calentando. Ahora voy a llevar la puntita o las esquinas de mi cuchara hacia la raíz de mis pestañas. Voy a colocar mis pestañas entre la cuchara y el dedo pulgar, haciendo una presión hacia arriba como si estuviéramos haciendo un rizo, como cuando hacemos un rizo de curly para los regalos que lo hacen con las tijeras y el listoncito. Estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que en nuestras cucharas y con la cuchara algo tibia. Ahora estoy haciendo este movimiento de lado a lado o ustedes pueden optar por hacerlo con un enchinador. Esto es ahora para levantar las pestañas. Siempre primero las rizo, las hago como curvas y después las levanto. Para ser más gruesas y tener ese volumen y efecto de pestañas postizas, vamos a utilizar un poco de polvo translúcido y lo vamos a estar aplicando como si fuera nuestro primer o una prebase para nuestras pestañas con una brochita. Y claro que el polvo va a estar volando para todos lados, pero no se preocupen porque si les cae en el rostro lo pueden difuminar o quitar con una brochita. Para maquillar nuestras pestañas, primero vamos a comenzar por la máscara de pestañas que nos las alargue y voy a estarla tomando y aplicando desde la raíz de mis pestañas hacia arriba. Primero vamos a aplicarlo en un movimiento hacia arriba, justo como lo están viendo aquí en pantalla. Y después voy a hacerlo en movimientos de zigzag, de lado a lado, suavemente, sin olvidar las puntitas. Es súper importante que maquillen las puntitas porque estas son las que nos van a dar el efecto de que están súper largas nuestras pestañas. Muchas veces olvidan maquillar las puntitas y es justo la clave para que sus pestañas se vean enormes y súper, súper largas. Otro tip que les puedo dar para cerciorarse de que estén maquillando bien sus pestañas es siempre ver hacia abajo, colocar tu espejo hacia abajo para que tú te des cuenta que las estás maquillando desde la raíz hasta la puntita. Por supuesto que les voy a poner las máscaras de pestañas que yo utilicé por si ustedes gustan conseguirlas, pero saben que todo es preferencia personal. Así que si se acomodan con otras, adelante. Ahora vamos a dejar que se seque un poco y solo por 5 segundos. Vamos a dejar entre cada capa de máscara de pestañas 5 segundos. Y ahora vamos a pasar con la segunda máscara de pestañas que nos va a dar volumen. Y algo súper importante, no olviden quitar el exceso que se queda en la punta de nuestro cepillito. Vamos a abrir súper bien nuestros ojos y de igual manera vamos a empezar desde la raíz en movimientos hacia arriba y también en zigzag hasta que lleguemos a las puntas. Primero lo hago hacia arriba y como por la mitad de nuestras pestañas, ahí ya lo empiezo a hacer en zigzag para que pinte súper bien todas las puntitas. Y chequen nada más esa diferencia. Ahora voy a aplicar una última capa de la máscara de pestañas que nos ayuda a alargar de la primera. Es lo que les digo, hay que andarlas combinando para que todo sea súper súper bonito y se mezclen súper bien. No olviden las puntitas, ya les dije que esto es la clave. Para llenar los huequitos y que se vean postizas nuestras pestañas, de que tenemos una tira de pestañas completa sin ningún hueco, vamos a estarlos llenando con nuestro delineador de lápiz waterproof. Tómense su tiempo, yo sé que esto es algo incómodo que nos llora el ojo, así que cuando sientan esto solo respiren, parpadeen un poquito y continuamos. Y mi truquito secreto para las pestañas inferiores es aplicar de este gel o rímel para las cejas para que me ayuda a que sean más gruesas, para que sea como un primer para mis pestañas y después poderlas maquillar. Porque yo tengo unas pestañas muy delgaditas, entonces necesito que se vean más gruesas en vez de más largas. Esto de todos modos a ti también te puede funcionar para alargarlas, porque les digo que ese gelcito nos funciona como un primer. Como los accidentes pasan, ahora vamos a tomar un Q-tip o un cotonete, como tú les digas, y una vez que ya se secó el rímel o máscara de pestañas que nos manchamos en el párpado o en la parte de abajo, solo con el Q-tip voy a estarlo retirando una vez que ya esté seco. No lo quieran quitar fresco porque solo lo van a embarrar. Ok, ahora voy a pasar a hacer mi otro ojito. Voy a tratar de explicarles una vez más cómo es la técnica de la cuchara. Siempre, siempre, siempre las pestañas van a ir entre nuestro dedito y la cuchara. La cuchara debe de ir viendo hacia abajo con la pancita hacia arriba y las pestañas entre la orilla de nuestra cuchara y nuestro dedo pulgar. Puedes hacerlo cambiando de manos o puedes cruzar por enfrente de ti, justo así, cruzar y voltear tu manita, ya seas diestro o seas zurdo. A mí se me acomoda más hacer el lado izquierdo con mi mano izquierda y el lado derecho con la mano derecha, pero tú puedes buscar cómo acomodarte. Les digo, todo esto es práctica, es maña, es truco, como tú le quieras decir. Ahora sí, vamos a tomar las pestañas desde la raíz y en movimientos hacia arriba, jalándola un poquito, pero sin arrancarte las pestañas. Es que cuando yo digo que se las jalen las pestañas, no lo estoy diciendo así como de tan literalmente, es más bien hacer un rizo, un curly. Es que las pestañas se deslicen entre tu dedo y la cuchara. Recuerden que como siempre les digo, todo es cuestión de práctica, no se me desesperen. Obviamente que si ustedes lo quieren hacer con enchinador y no se quieren complicar la vida, pueden hacer exactamente los mismos pasos, solo que con enchinador, solo que justo esa es mi técnica, ese es el secreto, es que cómo quedan mis pestañas tan largas, tan naturales y tan bonitas. Pero como les digo, todo es práctica, piciosas, y de que se puede, se puede. ¡Suscríbete! 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 Pero bueno princesas, eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado, si fue así no olviden darle like Suscribirse aquí abajito en el botoncito para que no se pierdan de ningún otro video Aquí les mando muchísimos besos en donde estén, en donde se encuentren Y nos vemos en el siguiente video, bye